Pues es bastante difícil explicarlo con palabras porque se me acaban los adjetivos y todos buenos, porque ha sido maravillosa. La verdad es que ya como espectador es un formato que me encanta. Llevo muchos años disfrutando de todos los Masterchefs, los juniors, los seniors, el primer celebrity. De hecho, la amiga Cayetana ya me dijo, Corby, esto es muy duro, pero si te llaman. Y digo, oh. Y la verdad es que tenía toda la razón del mundo. Es muy duro, ha sido un programa muy exigente. Yo creo que a todos los participantes nos ha sorprendido la exigencia del programa y la exigencia del jurado. Pero por otro lado, lo hemos vivido con tanta intensidad que al final ha sido como la vida, maravillosa. Ha habido momentos de risa, momentos de llantos, que la gente los va a ver, momentos duros, momentos muy cansados y momentos de pensar que no podías dar más de ti, ¿no? Pero al final, pues la vida es eso. Y una maravilla. Yo repetiría, quiero hacer el junior. Yo me llevo la sensación de que el jurado me ha exigido lo que creía que podía exigirme. Y a mí eso me reconfortaba. Luego por las noches, ¿eh? El primer momento del guandazo y del bajón ya me lo he llevado. Pero luego pensaba, si te están exigiendo más es que puedes hacer más. Pero, y de repente han sido muy duros, ¿sí? Han sido muy duros. Pero también te tengo que decir, los tres además, tanto Jordi como Pepe como Samantha, me han exigido mucho. Pero porque yo creo que siempre han confiado en que podía hacerlo mejor. Y cosa que al final se lo agradezco porque de repente, para mí la cocina, me gusta cocinar, me gusta pasar horas en la cocina. Pero con una cierta relajación, sin reloj, sin jurado. Me encanta cocinar en mi casa. Y había una llamita y una pasión y ellos esa pasión la han avivado. Y ahora, pues cada vez que entro en la cocina, de repente, pienso incluso mucho en ellos tres, en cosas que me han dicho. Y la verdad es que, para mí, es una relación, sí, también, a veces dura, de amor y odio, pero al final impera el amor, como no podía ser de otra manera. Me impulsaba a aprender. O sea, que creo que para mí es el principal impulso que tienes que tener en la vida. Querer aprender, querer hacer cosas nuevas. Yo no sé nada de cocina. En el primer programa me decían, uy, qué bien que lo has hecho y tal. Y digo, madre mía, ya la hemos liado, ya la hemos liado. Estoy cocinando por encima de mis posibilidades. Y entonces me apetecía aprender. Y aparte me apetecía porque es un formato que, como te decía antes, me gusta mucho cuando lo veo en casa como espectador. Luego me fueron diciendo, encima, que iba a estar con Edu Soto, con Silvia Abril, con Viviana, con Anabel, con Pepón, con Patricia. Entonces era como una maravilla. Era como, bueno, tendremos que pagar, ¿no?, por hacer esto. Porque, claro, colegas al lado, nos enseñan a cocinar, nos dan clases. Todo esto era muy bonito. Pero creo que el primer impulso, bueno, tuve dos. Uno mío personal, que era el de aprender. Y otro en casa, que mi hijo, que ya es mega fan del programa, porque este sí que ya se lo ve todo. Me dijo, hostia, papá, tienes que ir a Masterchef. Hostia, tío, ¿quieres decir? Es que no sé si... Papá, 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 por favor, por favor. Pero ves, ves. Y entonces pensé, digo, venga. Por una vez voy a hacer una cosa por él. Y la verdad es que ha sido muy bonito. Mira, la verdad es que ha habido mucha afinidad y mucha complicidad entre todos nosotros. También ha habido rencillas, peleas, porque a la que te toca cocinar hombro con hombro, ahí cada uno es de su padre y de su madre y es complicado. Pero ya había gente a la que ya conocía y habíamos trabajado mucho junto, como con Silvia y como con Edu. Pero también aquí nos hemos reencontrado de otra manera, mucho más personal, porque al final aquí no estamos haciendo ningún personaje y tal. Somos nosotros, a cara descubierta, haciendo algo que no controlamos fuera de nuestra zona de confort. Y de repente, entonces al final te salen los monstruos que lleva cada uno dentro, ¿no? Pero con Edu y con Silvia ha sido maravilloso encontrarse con gente que no conocía, como Saúl Cravioto. Para ver, ha sido descubrimiento. Estoy esperando ya que lleguen los mundiales y las olimpiadas para estar ahí animándolo como un berraco al lado de la tele. Y luego volver a reencontrarme con gente a la que no conocía tanto, como Anabel, como Pepón, como Viviana. Y que ahora ya forman parte de mi vida. Nos llamamos, nos mandamos mensajes y todo eso ha sido muy bonito. Ya te digo, yo creo que con todos la convivencia ha sido muy guay y muy divertida. Nos hemos reído mogollón, nos hemos reído mucho y creo que a todos cuando, como lo que decía un poco hoy Edu en la rueda de prensa, estoy a pensar que el programa está hecho, que tal, nos ha pegado un bajón. A todos era como, uy chicos, ¿qué hacéis hoy? ¿Dónde vamos? Como vacas sin cencerro. Bueno, yo creo que al final Masterchef es un sello y una marca que prescribe muy bien, que el público la quiere y que no por esta edición, porque estemos nosotros o hay Out of Celebrities, va a ser mejor o peor. Es un programa maravilloso donde a la gente que le gusta la cocina hay cocina, donde a la gente que le gusta la televisión hay muy buena televisión. Creo que aquí va a haber también mucho entretenimiento, va a haber muy buen entretenimiento en este Celebrity, sobre todo por el casting, casting maravilloso. La gente se va a reír mogollón y también se va a emocionar por eso, porque al final no nos hemos puesto ninguna máscara, somos así, nos hemos abierto en carne viva y la verdad yo creo que eso, no sé, porque yo tampoco he visto nada del programa, pero tengo la sensación de que eso puede traspasar la pantalla y la gente se va a reír y se va a emocionar al mismo tiempo, cosa que me parece magnífico, porque a mí cuando veo algo y me río y me emociono al mismo tiempo, pienso, ¡qué bonito!